Con el corazón y para el corazón, Mati y los del serval Tengo miedo de decirte que te quiero De que te rías de mi después salgas corriendo Te quedo como una broma del momento Y no entiendes que yo por ti me estoy muriendo Tengo ganas de contarte lo que siento Y que en las noches pensando en ti casi no duermo Que no he visto mejor hermosura en todo este mundo Y no puedo dejar de pensarte tan solo un segundo Tengo ganas de amarte De juntar tu piel con mi piel, acariciarte Tengo ganas de quererte De que tú me quieras a mí para siempre Tengo ganas, muchas ganas De despertar día a día contigo A cada mañana Tengo ganas de contarte lo que siento Y que en las noches pensando en ti casi no duermo Que no he visto mejor hermosura en todo este mundo Y no puedo dejar de pensar en ti casi no duermo Y no puedo dejar de pensarte tan solo un segundo Tengo ganas de amarte De juntar tu piel con mi piel, acariciarte Tengo ganas de amarte Tengo ganas de amarte Tengo ganas de quererte De ojo para siempre Tengo ganas de amarte Tengo ganas de amarte Tengo ganas de amarte Gracias por ver el video.